¿Cómo van en cifras y cómo se está tendiendo también el COVID-19? Bueno, un saludo especial para todos. Realmente en el municipio presentamos 10 casos positivos de coronavirus. La población en Vigadeña, algunos sectores de un nivel adquisitivo alto por sus empresas, acostumbran viajar permanentemente al exterior y eso ha incidido sustancialmente en el aumento de casos de coronavirus en el municipio. Pero quiero dar también un parte de tranquilidad en el sentido que desde la Secretaría de Salud los tenemos plenamente identificados en aislamiento voluntario, pero también con supervisión continua, con personal especializado desde la Secretaría de Salud. Para nosotros es muy importante hacer el análisis, no únicamente con ellos, sino también con el círculo estrecho que tienen estas personas ya plenamente identificadas con coronavirus. Quiero manifestar que también en el Hospital Manuel Uribe Ángel tenemos 14 camas de cuidados intensivos y estamos ya en un plan de ampliar esa capacidad operativa a 34 camas de cuidados intensivos, lo cual nos da una mayor capacidad para atender los pacientes en estado crítico. y hemos destinado también un plan de choque y unos recursos para habilitar la Clínica Santa Gertrudis, que es una de las sedes del Manuel Uribe Ángel, para poder atender ahí de manera única y exclusiva los pacientes que presenten algún síntoma de coronavirus sin poner en riesgo el personal médico ni las instalaciones ni las salas de urgencias del Hospital Manuel Uribe Ángel. Alcalde, Envigado es una población de 212 mil habitantes, es una población grande, es una población con una actividad económica importante. ¿Qué está pasando con la disciplina de los envigadeños? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos comparendos ha impuesto? ¿Qué se va a hacer con esa plata? Bueno, llevamos más de 450 comparendos a ciudadanos envigadeños de todas las edades que no han acatado el llamado de las autoridades y además es un tema impositivo, no es voluntario. Lo que tienen que entender es que estas decisiones de estado no son fáciles, pero se hacen con un principio fundamental de los gobiernos de salvaguardar y de proteger la vida de las personas. Sin la salud y sin la vida, pues no hay ninguna otra actividad humana. Por eso sabemos lo duro que es paralizar un país. Esto no debe ser una decisión fácil para el presidente ni para el gobernador. Y en mi caso como alcalde, yo tengo ese sentimiento de solidaridad con todos los municipios antioqueños y colombianos porque nos ha tocado empezar un gobierno enfrentando una pandemia mundial. Hace 100 años no se vivía una pandemia, no se vivía un caso similar desde la gripa española en 1918 que también golpeó duramente al territorio colombiano. Pero hoy estamos viviendo un coronavirus, el COVID-19, que tiene una altísima tasa de mortalidad en adultos mayores, pero que también hay que reconocer que no es cierto cuando dicen que no puede ocasionar la muerte a personas que no sean adultos mayores. Esto puede ocasionarle la muerte a personas de cualquier edad. Y lo más triste es encontrar el esfuerzo del Estado, el esfuerzo que están haciendo los empresarios perdiendo su capital y la comunidad en las calles en algunas horas como si no pasara nada. Yo hoy realicé en redes sociales un llamado muy, muy sentido a la comunidad en Vigadeña, desde acá también a toda la población antioqueña. Esto es serio, esto es una realidad. Se pierden vidas y sabemos que tiene repercusiones económicas, sí, de la economía no tengo ninguna duda que nos vamos a recuperar como territorio antioqueño y como país, pero sobre todo hay que guardar la vida de nuestros seres queridos. Entonces, desde mañana empezaremos también más fuertes los operativos. Espero no tener que imponer más comparendos, pero he dado la orden a la Policía Nacional y al ejército que está patrullando nuestras calles que no tengan ninguna duda ni imponerlos comparendos. No podemos los que estamos siendo juiciosos, los que estamos siendo responsables, asumir todas las pérdidas y todo lo que estamos hoy entregando desde lo familiar y desde lo económico para que otros, desde la irresponsabilidad, anden paseándose como si no pasara nada en el territorio colombiano. Hoy le envío un mensaje a los envigadeños que esto no es de policía, pero si toca hay que hacerlo, pero esto es más de responsabilidad ciudadana y familiar. La gran mayoría de los envigaños los tengo que aplaudir. Nos han apoyado con la cuarentena en sus hogares. Envigado es una ciudad con un civismo tremendo y con un mensaje al país de disciplina, pero no falta el indisciplinado y a esos los hemos sancionado y vamos a sancionar con mayor rigurosidad. Bueno, alcalde, nos quedan dos minuticos, pero quiero preguntarle lo siguiente. Lo oíamos, oíamos a los alcaldes del Valle de Borrá reunidos también con el alcalde Daniel Quintero en la ciudad porque lo venimos diciendo desde Telemellín. Esto no puede ser un trabajo desarticulado. Esto no puede ser un trabajo de los mandatarios en cada uno de esos territorios. Esto tiene que ser un trabajo conjunto, un trabajo entre todos. ¿Y qué balance tiene usted también de esta reunión y cómo va a trabajar el municipio de Envigado en la articulación con esos otros mandatarios para poder atender estos casos del COVID-19? No, Daniel Quintero, tengo que decirlo con toda sinceridad. Yo soy así muy directo. Tengo que reconocerle su esfuerzo. La capacidad que tiene de trabajo, de ser un hombre solidario, ha manifestado ampliar todas las camas de cuidados intensivos en la ciudad de Medellín que además tengo que decirlo, no son únicamente para Medellín. Ahí van a llegar pacientes de todo el departamento de Antioquia. Hoy analizamos también la crisis humanitaria, lo que estamos haciendo cada uno de los alcaldes para esas familias que viven el día a día del rebusque, de salir a un jornal a conseguirse la plata para poder comprar lo huevo, las arepas, el queso y que no lo pueden hacer. En Medellín van a ser un esfuerzo grande en mercados para toda la población. Y en Envigado no somos menores a estas dificultades de las familias y estamos entregando en el transcurso de toda esta semana cuatro mil paquetes alimentarios a cuatro mil familias de escasos recursos y de población vulnerable y estamos también diseñando un plan de choque para los comerciantes en nuestro territorio en Vigadeño. Alcalde, muchas gracias por atender a Noticias Telemedellín. Buenas noches. Buenas noches y gracias.